de lucha mixta empezando y presentando veado de los técnicos a una dama la dama de los cuatro ángulos directamente de la arena Naucalpan ídolo RG ella es Amazónica 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 y acompañando a esta gladiadora de Cuernavaca como lo es Amazónica viene un luchador de mucha garra con una agilidad arriba del ring llevando siempre la bandera de lucha madre por enfrente por enfrente él es hijo de un legendario de la lucha libre León Dorado ¡Eres león dorado! 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 Y de parte de los rudos una mujer de la verno una mujer que viene con los pies llenos de fuego llenos de fuego pisando fuerte reina del inframundo ella es directamente de la local para Satania ¡Y arriba los rudos! ¡Satania! ¡Venga Satania! ¡Ella es Satania! ¡Satania! ¡Satania! Y acompañado ¡Satania! del rockstar el auténtico y el original de la lucha libre campeón ligero de clavar ¡Sherkel! 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 Luchará a una caída sin límite de tiempo por la esquina de los técnicos tenemos Amazónica ¡Arriba los técnicos! ¡Sherkel! ¡Sherkel! Acompañando a esta gladiadora León Dorado ¡Arriba los luchadores! ¡Sherkel! 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 Amazónica, Amazónica. Amazónica, Amazónica. Amazónica, Amazónica. Amazónica, Amazónica. Amazónica, Amazónica. 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 1 1 2 2 3 2 3 4 5 5 6 ¡Arriba los dos! ¡Ten cuidado! ¡Satalia! ¡Cállate! ¡Satalia! ¡Vamos, Atalia! ¡Vamos, Atalia! ¡Dale su masona! ¡Ocho! ¡Cállate, pinche reta! ¡A ver, desierto, cabrón! ¡Ocho! ¡Esa es Atalia! ¡Ata león! ¡Vamos! ¡Ata! 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 ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahí hay dos, cabrón! ¡Saca uno! ¡Entra al centro! ¡La lucha es al centro! ¡Ingresen, señores! ¿Cuánto? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esto limpio! ¡Para abajo de la entrepiedad! ¡Una, dos, tres! ¡No me la maltrates! ¡Ahí no! ¡Esto es el mamón! ¡Esto es el mamón! ¡Uno! 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 ¡Déjala! ¡Esto es el mamón! ¡Uno, uno, uno! ¡Déjala, porque pongo eso! ¡Ah! ¡Esa! las cuerdas se rompen el castillo quítalas wey, quítalas quítalas wey quite su castillo señor las cuerdas, campaña uno uno dos quítalas wey mi pierna quítalas wey arriba los rudos ies 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!